Ahí, miren las autoridades, señores. Esto es en la presa de la Hacienda Estrella. Miren las condiciones, miren los peces como están muriendo, señores. Miren, miren eso, miren. Y eso es solo una parte de esto. Miren cómo está secándose, señores. Tengan conciencia, no desperdicien el agua, señores. Nos estamos jodiendo. Señores, miren, 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 observen ustedes, miren. Esto es en vivo. Esto es en vivo, señores. Si nosotros no hacemos conciencia del uso del agua, de los recursos naturales, señores, nuestro país, nuestro planeta va a desaparecer. Así que yo les sorte a ustedes que por favor tengan conciencia en base al uso de los recursos locales. Observen, miren, miren. Muchas gracias. Mira, mira cómo está haciendo el malo medio de vida. ¡Muchachos! ¡Muchachos!